Hola, hola, bienvenidos. Estamos en un nuevo video y para los amantes del cine, las series y el deporte les tengo una super noticia que les encantará porque el canal de ESPN ha lanzado una nueva sección que se llama Cine y Series, el cual va enfocado en unir lo que es el tema de la ficción y los hechos reales en uno solo, producciones relacionadas con el deporte. Así que a partir del lunes 4 de mayo a las 10 de la noche ustedes van a poder disfrutar de increíbles producciones. Y para su estreno transmitirá El César, una serie que va a mostrar detrás de la vida de Julio César Chávez, uno de los boxeadores más importantes de México y de Latinoamérica. Sus hazañas en el ring trascendieron fronteras al punto que ESPN nos trae su historia para conocer lo que hay detrás de la leyenda del hombre que por 14 años duró invicto durante 100 peleas. Siendo tan solo un niño con 11 años, ingresa al mundo del deporte con la finalidad de ayudar a su madre porque él nace en una familia muy humilde con 11 hermanos, un padre alcohólico, una vida bastante fuerte que lo inspiró para poder llevar dinero a su hogar. Como dato curioso, su familia nunca estuvo de acuerdo, en especial su mamá que soñaba con que él estudiara. Y su padre, al ver el desespero de ella y ver en lo que él se iba a enfrentar, le dice No más, hasta aquí no más peleas, no quiero que usted vuelva a estar en los rings. Pero pues obviamente él sintió que eso era lo que lo motivaba, en lo que podía conseguir dinero, en lo que él se quería dedicar. Entonces le dice a su papá, como listo, yo dejo el boxeo, yo dejo esto de las peleas, pero deme la oportunidad de hacer 10 peleas más. Si en estas peleas yo llego a perder en alguna, listo, no más. Dejo todo esto a un lado y así acordaron. Un acuerdo que duró más de 25 años. Dentro de las tantas experiencias que ustedes van a poder conocer, de el César fue la experiencia que él tuvo en el ring con Meldrick Taylor, siendo su contrincante más fuerte, al punto en que en tarima, en el ring, sintió que iba a morir. Y muchos más secretos serán revelados durante 26 capítulos de ahora, que ustedes van a poder ver todas las noches a las 10 de la noche por el canal ESPN y por ESPN Play, o si no pueden verlos porque les dio sueño, por muchas razones, también van a poder encontrar un resumen todos los domingos. Y me encanta esta iniciativa para unir a todos estos tres gustos, series, películas, deporte, para que estén súper conectados. De igual manera les voy a estar informando de las nuevas producciones que van a estar lanzando. Mi nombre es Maritza Ariza y nos vemos en un próximo clip de video. ¡Gracias!